Miren nada más esta noticia, Cenami no alertó sobre el ciclón Yaku por orden de Dina Boluarte, el silencio cobró vidas de 69 peruanos. Lo leo rápidamente, desde el 20 de febrero el servicio de meteorología supo que torrenciales lluvias iban a azotar el norte del país, pero se mantuvo en silencio por 10 días, tiempo que pudo utilizarse para evacuar a la población. Según el informe del semanario de Hildebrand, Dina Boluarte dispuso que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Cenami, no emitiera ningún tipo de alerta ni aviso sobre las torrenciales lluvias que iban a azotar el norte del país y el centro, tampoco de la presencia del ciclón Yaku, del cual tuvo certeza de su presencia desde el 25 de febrero. Sigo leyendo rápidamente, ante estas certezas no hubo ningún aviso, pero ¿por qué? Porque según el informe del semanario de Hildebrand, la orden de cancelar cualquier alerta sobre Yaku y las lluvias llegó desde la presidencia del Consejo de Ministros y desde el Ministerio de Ambiente. Luego de que un día después de descubrir el ciclón, el dominical cuarto poder emitiera un reportaje que denunció un presunto estado calamitoso de la institución. Luego de este reportaje no querían que Cenami volviera a llamar la atención, incluso exigieron a los expertos que sean cautos con la información que entregaban. Por cierto, esto ha relatado una de las fuentes del mismo Cenami al semanario de Hildebrand. Pero cuatro días después se declaró en alerta roja el norte y la sierra. El 7 de marzo, el Cenami reconoció la llegada del ciclón Yaku, es decir, 10 días después de que tomó conocimiento de este fenómeno. Recién en ese momento, la nota de prensa advirtió sobre el incremento de caudal de los ríos y la activación de quebradas. Y miren lo que dice un alto mando del Cenami. Si la información se hubiera difundido a tiempo en todos los niveles y la prensa hubiera tenido acceso a los reportes, se hubiera tomado algunas medidas de prevención para evacuar a las personas de las zonas más afectadas. Para que vean nada más de lo que es capaz de hacer Dina Boluarte.